¿Qué hace? ¿Qué hace? Que de repente te has parado y no querés Saber de amigo del pasau será tal vez Que tu patrón se descuidó o puede ser Que alguna herencia te tocó ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que de la barra dispara si te crees El nene lindo de mamá, qué plato, che Cuando te gritan en el barrio ¡Adiós, no barro! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro mangos que han llovido Flor de pipiolo que has engrupido Pensás que sos un diputado Y solo sos un pobre diablo empilchao Por esos locos berretines También cambiaste de apellidos Ya no sos perejilines Decís ser un noble inglés ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con ese dique de vacantes la has pillado Si hasta las uñas te pintas y todos, che Te vimos siempre trabajar bien engrasado Vendiendo cachos de faena ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que en vez de chao decir good night Y más no hacer A las pebetas voy a más que plato, che Cuando te dice alguna chica ¡Ay! ¡Ahí va mojica! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro pesos que han llovido Flor de pipiolo que has engrupido Pensás que sos un diputado Y solo sos un pobre diablo empilchao Por esos locos berretines También cambiaste de apellido Ya no sos perejilines Decís ser un noble inglés ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que en vez de chao decir good night Y más no hacer A las pebetas voy a más que plato, che Cuando te dice alguna chica ¡Adiós mojica! ¿Qué hace? ¿Qué hace?